Varias decenas de policías se manifestaron hoy ante el Palacio de los Inválidos en París para protestar por la inseguridad y la falta de recursos a las que hacen frente. En el encuentro, los agentes denunciaron que el sector está indefenso y mal equipado. La policía francesa, unos 166.000 agentes entre efectivos nacionales y municipales, comenzó a protestar regularmente bajo el lema Policías en Cólera desde principios del pasado mes de octubre en respuesta a una agresión que sufrieron varios agentes en las afueras de París. Tras una pancarta en la que se podía leer policías en peligro, los manifestantes marcharon para exigir más dureza a la justicia y respuestas inmediatas a la falta de recursos humanos y materiales. La tensión ha aumentado en un país que se mantiene alerta por los atentados yihadistas que se han cobrado 230 víctimas mortales en suelo francés en el último año y medio.